Tres británicos se hicieron con el premio Nobel de Física 2016 y te lo contamos en este Express. Estos últimos días han sido de vital importancia para la medicina y la ciencia. Esto debido a que se anunciaron los premios Nobel en distintas ramas. Y uno de ellos fueron los galardonados en Física. David Tulles, Duncan Haldane y Michael Korterlitzal que acaban de recibir el premio Nobel de Física 2016. Los tres científicos son de origen británico, pero su trabajo lo han hecho en Estados Unidos enfocándose en la denominada materia exótica. ¿Qué es esto? El estudio en profundidad de lo que ocurre más allá de los conocidos estados líquidos, sólido y gaseoso cuando se someten a temperaturas extremadamente altas o bajas. Esto permite que hoy en día se puedan construir nuevos dispositivos electrónicos y superconductores sólo gracias a la habilidad de entender y controlar las propiedades de los materiales involucrados. Además, generan el camino para diseñar nuevos materiales con propiedades novedosas. Además de los tres británicos que obtuvieron el premio Nobel de Física este 2016, sólo un japonés se hizo con el premio de Medicina, gracias a su estudio en la autofagia celular. Se trata de Yoshinori Ozumi, quien explica la autofagia como un procedimiento para degradar y reciclar componentes celulares que tienen una gran importancia en el camino para entender otros procesos fisiológicos, ya que estos mismos tienen implicaciones en otros fenómenos como el cáncer o las enfermedades neurológicas. Este concepto nació en los años 70 y Ozumi ha analizado y explicado por más de 25 años. Él nació en Fukuoka, Japón, en 1945 y trabaja en el Instituto de Tecnología de Tokio, siendo este el ganador número 23 de un premio Nobel para ese país. ¿Cuál será su premio? Un diploma, una medalla de oro y aproximadamente 933 mil dólares. Más información de tecnología e innovación todos los días en omageek.net. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!